Con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal se crea un nuevo derecho para las personas en situación de dependencia. En primer lugar, la promoción de la autonomía personal y en segundo lugar, la atención a las personas en situación de dependencia. La dotación económica por parte del Estado, desde luego, es insuficiente. Si hacemos una comparativa entre la financiación que pone la comunidad autónoma para atender a las personas en situación de dependencia, tanto a personas discapacitadas como a personas mayores, estamos hablando de una ficha financiera de más de 300 millones de euros. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal, como todos saben, adjudica a Canarias 9 millones de euros. Evidentemente, es insuficiente para poner en marcha la ley y además esto se basa en unos criterios de distribución que Canarias tampoco está de acuerdo porque prima mucho más la superficie que la insularidad, estamos hablando de un 0,2 a un 4%. Creo que la insularidad se tendría que primar como mínimo igual que la superficie y bueno, esto perjudica seriamente a Canarias. Las personas reconocidas en una situación de dependencia severa o de gran dependencia tienen derecho a un catálogo de servicios, por un lado, de prestaciones de servicios y por otro, prestaciones económicas. Cuando estamos hablando de prestaciones de servicios, hablamos de prestaciones de servicios en centros residenciales, centros de día, centros especializados y cuando hablamos de prestaciones económicas, hablamos de tres tipos de prestaciones. Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, prestaciones económicas vinculadas a un servicio, que es la prestación económica que se le da a una persona para que pueda acceder a una residencia privada porque no disponemos de un servicio público y prestación económica de asistencia personal. Yo quizás hoy resaltar que la ley, lo dice claramente, prima los servicios públicos, es decir, las personas tienen derecho a recibir, en primer lugar, un servicio público y, en segundo lugar, y de forma excepcional, una prestación económica. Bien, en la Comunidad Autónoma de Canarias hemos recibido 22.000 solicitudes, es decir, 22.000 personas nos han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia, que no significa que sean las 22.000 personas las que tengan derecho o no a recibir estos servicios o prestaciones. De estas 22.000 personas, 16.000 personas aproximadamente, hemos realizado la valoración de la situación de dependencia y de esas 16.000 personas, 8.000 personas son personas reconocidas con una gran dependencia nivel 1 y nivel 2 y 2.000 personas aproximadamente las personas que tienen ahora mismo una dependencia severa, que son justamente las personas que tienen derecho, a día de hoy, según el calendario de la ley, las personas que tendrían derecho a recibir, en primer lugar, una prestación de servicio y, de forma excepcional, una prestación económica. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal tiene un calendario de aplicación que va desde el año 2007 al año 2015. Ahora mismo tienen derecho a recibir prestaciones o servicios solo los grandes dependientes y los dependientes severos. Tenemos solicitudes, pues, del año 2007-2008, que la han presentado en la Dirección General de Bienestar Social, que realmente han sido valoradas con una dependencia moderada. Estas personas tendrán derecho a percibir, a través del marco de la ley, una prestación económica o una prestación de servicio en el 2011 o en el 2013. Es decir, que hay un volumen de personas que están ahora mismo, que han presentado su solicitud, que, dentro del marco de la ley, no tienen derecho a recibir ningún tipo de servicio. Una ley no se puede implantar de un día para otro. Tenemos un calendario durante ocho años para su aplicación. Ahora mismo son 22.000 solicitudes las que hemos recibido en la Dirección General. Solo en el año 2007, de junio del 2007 al 31 de diciembre, recibimos más de 10.000 solicitudes. Evidentemente, esto causa un retraso importante en la tramitación del expediente. Si, además, lo unimos a que siga un procedimiento administrativo que nos obliga al Estado, que es bastante engorroso y que, además, en ese año de aplicación, todavía no estaba la normativa estatal necesaria para ponerla en marcha, lo cual obligó a la Comunidad Autónoma de Canarias, no solo a Canarias, sino a todas las comunidades, a sacar una serie de normativas de carácter transitorio, pendiente de que se publicaran dos decretos importantísimos, como es el decreto de capacidad económica del beneficiario, determinar la capacidad económica del beneficiario, y la acreditación de centro. Esos dos decretos, que no salieron después como decretos, sino como proyectos de acuerdo dentro del Consejo Territorial, se acaban de publicar recientemente, en diciembre de este año. Pues quizás estos son los retrasos con los que nos podemos encontrar, pero que, bueno, día a día estamos agilizando muchísimo más los expedientes, y ahora mismo más de 3.000 personas están recibiendo o bien las prestaciones económicas, o bien las prestaciones de servicio dentro del marco de atención de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, independientemente de las 10.000 personas en Canarias que ya están recibiendo un servicio de atención residencial, de teleasistencia, de ayuda a domicilio o de centro de día.